Bienvenidos a las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y esta es la información más relevante. Una vez que el gobierno municipal entregue el inmueble del estadio al empresario Roberto Sermeño, el estado analizará la forma legal de apoyarlo, así lo señaló el gobernador de Guanajuato, Diego Cine Rodríguez Vallejo. Ayer el gobierno municipal de León informó que tiene como plazo hasta el próximo 31 de octubre para hacer la entrega de esta propiedad. Rodríguez Vallejo señaló que tendrán que esperar a que acabe todo el juicio y la propiedad se dé por pérdida para intervenir. No descartó la expropiación. Las condiciones en las que se encuentra José Antonio Yepes, conocido como el marro, son precarias, por lo que autoridades estatales están a poco tiempo de capturarlo. Así lo señaló la comisionada de seguridad y análisis de Guanajuato, Sofía Huet López, que informó que la llamada y fotografías que han aparecido en medios de comunicación ya se encontraban en las carpetas de investigación. La comisionada insistió en que el objetivo de las autoridades no es obsesionarse con el liderazgo, sino desarticular a toda la banda y dejarlos en condiciones complejas de operar. La propuesta de la Secretaría de Economía en la baja de aranceles no es aceptada por el sector zapatero. La exigencia seguirá siendo un plan sexenal en donde el porcentaje mantenga cifras a favor de los empresarios. Durante la inauguración de la edición de Ampic, el presidente de Apimex, Daniel Tavares, hizo un llamado a la Federación para que respondan con inmediatez sobre las necesidades. El gobernador de Guanajuato, Diego Cine Rodríguez Vallejo, reiteró su apoyo al sector y dijo fungirá como intermediario para presionar a la Federación en no dejar el paso libre al calzado asiático. Checa los detalles en zonafranca.mx y también quédate pendiente de todas nuestras redes sociales. Mañana, por supuesto, Carmen Martínez te presenta más información.